Vamos a aprender precisamente ahorita con nosotros Laura Maldonado, quien es experta en Femeshoe. Bienvenida, Grazón. Y nos vamos a decir cómo armonizar nuestra recámara, que es tan importante. Ay, sí, el mejor rincón de la casa. Así es. Sí, una de las habitaciones más importantes precisamente. Y además, donde recargamos la energía del día al final, donde dormimos y recuperamos esa pila, precisamente para el día siguiente enfrentarnos al mundo con todo el ánimo, toda la energía a favor, etc. Y si no tenemos los muebles como muy equilibrados, ¿afecta? Por ejemplo, aquí explícanos un poquito lo que tienes. Bueno, aquí uno de los principios fundamentales en cualquier recámara, sea matrimonial o de hijos, en cualquier recámara, es que debe de haber una cabecera, siempre, sólida, atrás, y dos burós. Estos digamos que son los puntos más importantes. ¿Por qué? Porque son protección. O sea, de alguna manera es como un contenedorcito, en donde precisamente como estamos muy vulnerables al dormir, y estamos recuperando esa energía y baja nuestra frecuencia vibratoria, esto digamos que nos apoya, ¿no? Es una energía de contención, precisamente para no estar tan vulnerables y que no nos vayamos a enfermar, etc. O sea, no es bueno, por ejemplo, tener la cama apoyada directamente a la pared. Ahora, si no podemos tener una cabecera, podemos poner una tela. Exactamente. ¿Qué nos recomiendas? Se puede simular la cabecera así, Gali, esa es una buena observación. A lo mejor no podemos tenerla, entonces valdría la pena hacer como una especie de cajoncito, digamos, con unas maderitas, y forrarla, ponerle una tela de estas de, como de un espuma, y forrarla con una tela bonita, eso también es válido. Ah, muy bien. Ah, o sea, que algo que la sustituya. Exactamente. En cuanto al colorido, los colores se sugieren los neutros. Obviamente, en el tema de los hijos, pues, cuando están creciendo y todo, que les llama mucho la atención el colorido, también es para estimular sus sentidos, sí se valen meter colores fuertes, ¿no? Aquí habría que averiguar un poquito, si el hijo, por ejemplo, es demasiado hiperactivo, los colores fríos, como los azules, los verdes, los amarillos, le van a bajar la pila, ¿no? Van a hacer que efectivamente el niño se duerma. Y al revés, si el hijo es muy pasivo y lo que queremos es que sea más activo, entonces a lo mejor si se le pueden meter naranjas, amarillos, rojos, etcétera, ya más, de un tono más fuerte. Ahora, Feng Shui siempre habla, por ejemplo, para las de cámaras de pareja, que todo sea dos, para dos amparas. Así es, es lo ideal, por eso aquí tenemos, si se fijan, dos burós y dos lamparitas iguales. No tienen que ser exactamente iguales, pero sí conviene que sean dos. O sea, si son portarretratos dos con fotografías de dos. Así es, sí. En el caso de las de cámaras, aquí yo pedí que nos pusieran un portarretratos de familia para ejemplificar que en este caso lo ideal sería quitarlo y dejar solo los de pareja. ¡Ah! Sí, bien. En este caso tendríamos que quitar este. Si salgamos con nuestros hijitos, si lo sabemos y los adoremos, tienen que ser puras fotos de la pareja. Exactamente, porque este, por ejemplo, estaría solo para ver cosas alusivas a la pareja, ¿sí? O sea que los retratos de familia podrían ser en todas las tareas comunes. Exactamente, en la sala de tele, en la sala, en fin. Los espejos, se habla mucho de los espejos. También. Incluso te dicen que los quites, que los saques de tu cámara, las televisiones, todo eso. Ese es un buen punto. En el caso de los espejos se comenta mucho, y esto es como un falso mito del Feng Shui, que es, que porque genera infidelidad. La verdad es que no es por eso. Es más que nada porque si tú estás acostado en la cama y tu imagen se refleja en el espejo, entonces va a estar rebotando tu propia energía y no vas a descansar debidamente. ¡Ah! Y a lo mejor no lo sientes como de forma consciente o de inmediato, pero a la larga vas a tener insomnio o te vas a levantar y vas a decir, dormí pero no descansé. En fin, ¿no? ¿Pasa lo mismo con la televisión? O sea, ¿con cosas que proyecten el reflejo? Exactamente. Sí, con la tele. Aquí el tema de la tele más que nada es que si está conectada, aunque la apaguemos, de todas maneras sigue emitiendo una energía electromagnética leve. ¡Puedo sacarla! ¡No puedo! ¡Yo la necesito para dormir! Ahora, la gente que de plano no puede estar sin la tele en el cuarto, entonces nada más desconectenla o apaguen el switch. O sea, no la saquen, pero sí desconectenla. Ok, que no se quede ahí. Exactamente. Ese sería un punto importante. Otro punto muy importante, hablando de la cabecera y de la contención, y de lo que deseamos de protección, es que estemos, que la cama esté puesta de tal forma que tengamos control visual de la puerta de la recámara. Lo ideal es que esté en diagonal esa puerta. Y de la ventana. Es decir, que no haya ventana atrás, sino a los lados para no estar desprotegidos. A ver si estoy bien o no. Bueno, he oído también historias de vigas sobre la cama. He oído que si pasa por ahí la tubería también. O sea, ciertas esquinas filosas. Así es. Sí, lo ideal es que no haya vigas arriba. Si son muy altas, saben que hay casas, sobre todo las antiguas, tipo Hacienda, que tienen las vigas, pero son muy altas. Eso no afecta. Pero si el techo es bajito, entonces sí te puede llegar a generar opresión. Y pones una bolita, o sea, curas las zonas. Sí, aquí habría que ver exactamente la energía que hay, y también la energía personal, ¿no? De los que duermen ahí, para hacer recomendaciones ya más directas de qué se puede poner. Ay, qué interesante es esto de Fenshoy. Sí, pero ¿sabes qué, Laura? Te esperamos para la próxima, para que nos hables de cómo, entonces, porque a veces, no, ahora sí que necesitas construir otra casa o cambiarte de recámara. Entonces, para ver exactamente cómo se curan estos. Claro que sí, André, con muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Estamos ahora con Raulito.